hola que tal amigos aquí me encuentro cambiando una llave mezcladora para un fregadero donde aquí ya tenemos una fuga y la vamos a cambiar completa de una manera muy fácil esta es la nueva mezcladora que vamos a colocar primero que nada hay que moverla para que afloje un poco las contratuercas de la parte de abajo ahora vamos a la parte de abajo está un poco incómodo pero vamos a tratar de grabar para compartirles ya que ustedes la cambien aquí es una sola toma en la que hay de agua fría nada más la vamos a colocar igual y vamos a despegar primeramente ahí nuestra manguera alimentadora y vamos a quitar nuestras contratuercas que se encuentran en la parte de arriba con esta herramienta que ya les he mostrado en otros vídeos aquí es donde hago la aclaración como en otras ocasiones que hay que colocar siempre teflón por este tapón que está muy pegado y en este caso por eso es conveniente colocar un poco de teflón en las roscas más que nada por las fugas en esta ocasión es para que despegue más fácil que aquí no lo colocaron por eso es que está muy pegado está un poco difícil pero vamos a como es plástico la contratar que hace plástico vamos a cortarla para que salga completa toda la llave y aquí sí vamos a despegar nuestra nuestra manguera alimentadora aquí estamos batallando un poco por el espacio aquí ya despegamos nuestra manguera quita nuestra esta contratuerca y quebramos esta porque no pudimos quitar el tapón de albanizado y vamos a sacar completamente hacia arriba ya toda la llave para colocar la nueva siempre hay que buscar la manera de cómo hacer los trabajos no todos son iguales son parecidos pero siempre hay que buscar la mejor forma vamos a sacar nuestra llave aquí vamos a sacar completamente hacia arriba observen cómo está pegado el tapón vamos a limpiar un poco donde vamos a colocar nuestra mezcladora nueva colocando este pequeño empaque este plástico aquí ya colocamos nuestra mezcladora nueva colocamos el empaque y vamos a colocar nuestras contratuercas por la parte de abajo y aquí nos las tienen que sostener en la parte de arriba arriba para que quede lineal que nos quede lo más derecha posible y esto va directo a la basura aquí ya me encuentro colocando la contratuerca primero coloque el empaque que viene en el kit de la llave y recuerden que siempre hay que colocar un poco de teflón aquí vamos a colocar un nuevo tapón porque nada más va a quedar por lo pronto una manguera alimentadora solamente una línea de agua aquí ya estamos colocando para después ajustar con nuestra llave de comodidad aquí va a ir nuestro tapón carbonizado y aquí nuestra manguera alimentadora aquí ya colocamos nuestra manguera alimentadora nos falta colocar nada más nuestro tapón carbonizado de media pulgada por lo pronto porque como les digo nada más va a tener una sola alimentación de agua fría más adelante se va a colocar una tega albanizada aquí con dos nieples rosca para que pueda alimentar con dos mangueras por lo pronto va a quedar con una nada más vamos a colocar la parte de arriba para finalizar de colocar esta mezcladora para colocar esta parte de la mezcladora en la parte central esta pequeña garza simplemente aquí ya colocamos un poco de teflón también simplemente vamos a ajustarla hacia adentro y con la mano aquí no hay que usar ninguna herramienta así es como colocamos de forma fácil esta mezcladora y esperando y le dure muchísimos años aquí a la persona a mi amiga para que no vuelva a hacer este cambio aunque dice que ya lo va a hacer ella misma porque ya aprendió con este vídeo lo habló a su amigo Antonio González junto con el tu lampo saludo